¿Ese curso más va a volar a Mount Lady? Sí, y vi llamas azules. Puedes escucharme, créate. ¡Profesora Midnight! No, debe estar lejos. ¿No se supone que íbamos ganando? En el reporte que recibimos, dijeron que la operación iba según lo que habíamos planeado. ¡Ocuparemos su lugar! ¡No deben avanzar! ¿Qué sucede, Girojack? ¡Es algo malo! ¿Qué? ¡Nos de dan noticias! ¿Estás al tanto de lo que pasa, no? Sí. Gracias al oído de Giro y los ojos de Shoji. ¿En tus manos? ¡Profesora! ¡Profesora Midnight! Sé que va contra la ley, pero es una situación desesperada. Parece que ya un lloroso se protege. ¿A Midnight? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Prepare estudiantes y se los dé a los héroes! ¡Ella dijo que podíamos unir a los héroes, 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 a los héroes! ¡Esta heroína dará la pelea! ¡Esta heroína dará la pelea! ¡Y lo vamos a defender! Según la observación de Tesla, que mide aproximadamente 25 metros...